Operan de emergencia a Marisa por un tumor maligno. Marisa Jara está enfrentando un nuevo bache en su salud. La modelo ha tenido que ser operada de urgencia. Después que los doctores que la atendieron le detectaran un tumor maligno. Su pareja, Miguel Almanza, ha vivido momentos de angustia y la ha acompañado en todo momento. Pese a la gravedad de la situación, la operación de Marisa ha sido exitosa. Y es que la diseñadora nuevamente enfrenta una situación difícil. Pocos meses después de haber perdido a su segundo bebé. Según desveló la revista Semana, Marisa está ingresada en el hospital Viamet Santa Ángela de la Cruz en la ciudad de Sevilla. Donde en estos momentos se encuentra apoyada por su familia. La modelo se encuentra estable tras esta inesperada operación y recuperándose para poder regresar de nuevo a su casa. Marisa vivió una etapa de su vida maravillosa y feliz, pero todo se le ha opacado a causa de los complicados momentos que ha tenido que enfrentar. Y es que a finales del mes de diciembre de 2022, la diseñadora perdió al segundo hijo que esperaba. La joven se había ilusionado mucho y había anunciado la llegada de su segundo bebé en la revista Semana. El primer embarazo de Marisa fue un momento precioso en su vida y en ese tiempo anunció que traería al mundo a su primer hijo de manera natural. Aunque los doctores le habían informado que no podía tener hijos, por cual su primer embarazo fue una auténtica sorpresa. Al parecer, después de la pérdida de su segundo embarazo la sevillana comenzó a sentir algunas molestias y acudió al hospital para realizarse una revisión médica. Cuando los doctores le encontraron unos bultos que decidieron examinar. El viernes pasado se realizó algunas pruebas médicas y fue cuando le detectaron un tumor en su ovario derecho. El cual debía ser estirpado lo antes posible. La intervención de Marisa fue fijada para este 14 de marzo y todo ha transcurrido bien. Marisa ha enfrentado varios problemas de salud, como una endometriosis, un cáncer de estómago y unas 19 operaciones. Afortunadamente, la modelo comenzó su relación con el empresario Miguel Almanza en el año 2019. Quien se ha convertido en su pilar fundamental y la ha ayudado a enfrentar muchos de los momentos convulsos que se le han atravesado en su camino. La sevillana ha declarado que tras esta intervención quirúrgica se encuentra tranquila.